La cocina de hoy es presentada por Secretos de Cocina, de los productos Unilever. Ginita, tenemos hambre. ¿Cómo estás? Bien, ¿estás? Súper bien, perdicha. ¿Qué dicha? ¿Qué nos vas a hacer? Porque eso se ve espectacular. Vean qué bonita opción nos traemos. Hoy vamos a hacer un kit de vegetales, diferente, nadita ahí para los que les gusta, ¿verdad? Eliminar todo lo que es una parte de las carnes, entonces es una opción diferente. Vegetales, qué rico. Puros vegetales. Arranquemos. Un poquito de aceite de oliva, vamos a cristalizar los hongos. Yo estoy utilizando honguitos frescos, pero podría ser que ustedes quieran de lado. Voy a utilizar zucchini picadito finamente. Aquí tengo el asistente. Estrella. Estrella, servicio para la mesa uno. Ya le llevo, ya le llevo. De todo, de todo. Mesa uno, dos y tres. Es que con el corbatín me hace la misma mecha. ¿La misma mecha? Sí. Con la misma mecha. Pidan, pidan. Muy bien. Pidan que aquí los vamos a hacer. Vean qué bonito la gama de colores que tenemos a la hora de hacer la mezcla, ¿verdad? Esto lo vamos a cocinar un poquito, porque después eso también va a ir al horno, ¿verdad? Entonces va a tener otro tiempo ahí de cocción. Le vamos a incorporar. Todo estaba crudo, ¿verdad? Todo estaba crudo. Están los hongos, está la zucchini y la zanahoria. No estamos colocando ni chile ni cebolla, pero es una opción que ustedes también se la pueden agregar. Buenísimo. Porque lo voy a colocar solo cebollino. Ah, muy bien. Bastante cebollino. Bastante cebollino. Me encanta la comida con cebollino. Sí, esto da mucho sabor. Queda delicioso. Qué rico. Mientras que esto se va cocinando, yo voy a ir haciendo otra parte con nuestro ingrediente estrella, que es la salsita naturas, en la nueva presentación de 400 gramos. Esa presentación me encanta. Y les pregunto a todos allá en casa, ¿ustedes ya probaron las salsitas naturas? Bueno, me imagino que sí, porque son deliciosas. Pero si no lo ha hecho, los motivo para que lo hagan. Y es que naturas tiene tanta variedad. Por ejemplo, usted puede encontrar naturas italianas, rancheras, mexicanas, sofrito, criollo, carne, hongos. Bueno, de todo lo que usted se pueda imaginar. Hay una distinta para cada gusto y cada platillo. Tanto así que es casi imposible no incluirla en tus comidas. Y lo mejor de todo es que está hecha con el puro tomate y demás ingredientes 100% naturales que cuidarán no solo el sabor de tus comidas, sino también la salud de los que más queremos. Así que por eso hay muchas razones más, hay que utilizar naturas. ¿Sabes qué es muy importante, Vero? Que ya está en la presentación de 400 en la cadena de Más por Menos. Y próximamente estará en todos Walmart, Palí, Maxi Palí. Entonces ya lo podemos encontrar. Y aquí tiene las siguientes presentaciones, que está el sofrito, con hongos, con carne. La chiquitilla, la ranchera, la carne, todas. Ok, aquí ya yo tenía la naturas. Voy a incorporar dos huevos. A los roditos. Voy a incorporar nuez moscada, romero. Sal, esa sí la voy a usar. Ah, esta la vamos a dar, menos mal. Vea. Sal. Estas también. Estas sí las voy a usar. Pimienta. Esto. Eso ya lo podemos retirar. Este asistente está buenísimo. Sí, lo vamos a contratar. Servicios y el teléfono lo pueden encontrar en el Facebook. Para contrataciones, ya saben, ¿verdad? No está dentro del paquete. No está dentro del paquete. Ok. El huevito ayuda a amarrar, ¿verdad? El huevito ayuda a amarrar. Aquí vamos a incorporar queso. Quesito que nunca faltaba. Vamos a dejar un poquito de queso igual para colocarle arriba. En las partes superior. En las partes para que doren. Vamos a incorporar el cebollino. Llegó la hora del cebollino. La hora del cebollino. Es una cantidad grande, pero sí, pueden mezclar. Ajá. Vamos a rectificar sazón acá. Pizca de sal, pizca de pimienta. ¿Y no es que es un jamón? Al gusto. Al gusto. Recuerden que si ustedes quieren incorporar pollito, jamón, tocineta, carnita molida, chorizo, lo que ustedes quieran, lo pueden mezclar ahí. ¿Este sería el momento de incorporar alguna carne? No, al principio. Al principio. Primero tienen que cristalizar. Para que les cocine el vegetal y es para los echar los vegetalitos. Porque recuerda que el vegetal se va a cocinar muy rápido, ¿verdad? Y aparte de eso, como va a volver a ir al horno sobre la pasta, entonces eso es importante. Mientras que Vicente está cocinando acá, yo me voy a hacer a este ladito para venir a colocar la pasta. Yo lo voy a hacer en este molde, que es especial para presentar como la base. La pasta está espectacular. La pasta es una pasta quebrada, la vamos a dejar un poquito gruesita. ¿La dejas reposar? Sí, la preparamos preferiblemente en el procesador. Si no tienen procesador en la casa, prepárenla con dos tenedores, pero que tratemos de usar lo menos posible las manos por ser una pasta quebrada. ¿Verdad, Gina, que el quiche viene de Francia? Viene de Francia. ¿Y cuál es así como el clásico quiche, digamos, originario? El Lorraine. El Lorraine, el quiche Lorraine, que está relleno de qué? Tocineta. De pura tocineta. Pura tocineta. Y queso. Y queso, qué delicia. Y crema dulce. Y crema dulce. O sea, pero bueno, este que estamos elaborando el día de hoy está espectacular. Una variación de vegetales nada más. Y usted puede, sí, elegir los vegetales que prefiera también, ¿verdad? Vean qué pasta más noble. Sí, es súper. Recuerden que la receta la pueden encontrar en la página de Giros, en la página de Secretos de Cocina, y también en mi página Cocina con Amor, ahí también va a estar. Dejamos esto acá. Podemos punzar un poquito con un tenedor para evitar que se hagan un poquito de bombitas. Yo traía otras presentaciones pequeñitas que las podemos hacer para un almuerzo personal, que son todas las que están ahí. Qué rico, ¿verdad? Entonces, nada más estiramos igual la pasta. La base del molde en que vamos a estirar debería estar engrasada para que sea más fácil. ¿Ven qué fácil? Que cortamos con la misma mano. Muy noble esa pasta, como decías. Súper noble. Lina, muy fácil de manejar. La preparamos, la dejamos reposar unos 10 minutos y la vamos a utilizar. ¿Por qué dejamos reposar? Porque si amasamos, que no se debería, y vamos a hacer gluten en la pasta, deberíamos dejarla reposar un ratito. Entonces, ya acá tenemos esta, esto. Los moldes de diferentes tamaños. Moldes de diferentes tamaños. Tiene mucha facilidad para hacer varias presentaciones. Vamos a hacer algo. Estos vegetales deberían estar ya un poquito más fríos a la hora de incorporarlos acá, porque hay un huevo. Nosotros aquí, por tiempo, lo vamos a mezclar de una vez, para que ustedes lo vean. Igual cuando el huevo ya está mezclado, con este otro no va a ser como tan normal que se vaya a cocinar, pero les puede suceder, y para que lo eviten, es que temperamos el huevo un poquito. ¿Horneas pasta y relleno de un solo o por separado? Horneamos pasta y relleno de un solo. Perfecto. Ahora sí vamos a traer esto acá. ¿A cuánto al horno, Ginny? ¿Por cuánto tiempo? Para que vayan anotando. 150 por unos 25, 30 minutos, dependiendo su horno. Recuerden que los hornos varían un poco. Vamos a incorporar aquí. Ay, va a ver el quesillo. Qué rico se ve eso. Claro, como está caliente, se derrite el queso también. El quesito se derrite muy bien. Bueno, y aquí no se le hizo agua a la boca. Porque no solo en casa, porque aquí, con este olorcito. Imagínate. Ahí están, para los que quieran servir individual. Esa opción individual la acompañamos con una ensaladita verde. Podemos incorporar una fruta, como lo hicimos el día de hoy. Es una opción muy rica, diferente, económica. Y cerramos con el topping de queso. Mientras tanto, ¿te parece si le damos las gracias a Naturas por este éxito de hoy? Gracias, Naturas. La cocina de hoy fue presentada por Secretos de Cocina, de los productos Unilever. Doña Gina, llevamos al horno, 350. Llevas para el horno, pero por supuesto, el que salió del horno está en primerísimo. El que salió del horno, en primera plana. Vean todas las opciones que pueden preparar. Gina, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Excelente opción. Te vemos el lunes, Ginita. ¡No! ¡No es todos los días! Yo pensé que... Muchísimas gracias, Gina. ¿Ves? Mañana sí. Mañana no, mañana no. Mañana es viernes. Ah, mañana es viernes, ¿cierto? Volvemos en otros, en 15 días. Ok. Muy bien. Gracias, Ginita. Esperándote, que pases un feliz día. Igualmente. Gracias a ustedes por su compañía también. ¡Que Dios los acompaña! ¡Nos vemos!